Me sento sin forever, kiss and love and turn your heart, de aquí si me te junto no tenes La verdad es libertad, la mentira oscuridad, solo luz, yo quiero para ser feliz Con ella o, a la si o si te mo, a la sacara nani mo mienai Si litana atteru, me iuakuna kare, kota y tarete itai Los adultos vien y pregitan su error, nadie espera ya que los ángeles venjan Erafaれない天使達に, a nata emo iura nai Siempre te excluye, simple special surpire, solo una brasa y celebradis ¿Tienes que decirlo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!